Sasha Sokol ganó la demanda contra Luis de Llano. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México condenó al productor por daños morales tras violentar su integridad y dignidad. El día de hoy Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor. Esto mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Con las pruebas y testigos se acreditó que la relación iniciada por él, cuando yo tenía 14 años, fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y el rol jerárquico que ejercía, continuó. El comunicado asegura que las acciones de de Llano durante el proceso legal fueron de revictimización. Se espera que Luis de Llano ofrezca una disculpa pública, además de pagar una indemnización.